No he podido acostumbrarme a vivir sin las mujeres He querido quedarme solo, pero yo no lo he logrado Cuando vi junto con ella, es algo que a mí me duele Y si vio que se me alega, me pongo desesperado Porque ya lo he comprobado, que la mujer hace falta Cuando la tengo a mi lado, yo le brindo mi confianza Soy más enamorado de la que tengo en la casa Soy más enamorado de la que tengo en la casa Para los hermanos Walter Asterio y Hamilton Torres Borrachos pero pendientes ¡Gracias! 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 Cuando salgo de parranda, yo invito una buena hembra Porque esa es la que yo elijo pa' que me haga compañía En la buena y en la mala yo tengo que estar con ella Porque esa es la que me alegra del todo la vida mía Y me ven todos los días, que no igual era y contento Por nada lo cambiaría Ese es el amor que siento, que grande el amor que siento Por nada lo cambiaría Y el sabroso me divierto como una hembra que sea mía Y el sabroso me divierto como una hembra que sea mía Fidón y el negro Pacheco Giovanni Ospina García y Álvaro Pacheco Gonzalvo Compares de Víctor Ospino ¡Gracias!